Hoy quiero explicar cómo la geología forense puede ayudar en la búsqueda, tratar con personas desaparecidas, es tratar con el duelo, y cuando hablamos de duelo, tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo, es las personas involucradas, todos tienen que saber lo que están haciendo, no solamente las fuerzas de policía ni los rescatistas, sino también las familias y la gente cercana a la familia. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra desaparecido? Se entiende, tiene un significado diferente de país a país, como hemos visto durante estos días. El significado específico relacionado con Latinoamérica, especialmente Suramérica, el significado es diferente, se puede usar para, tiene que ver con un fenómeno social en Norteamérica, en Europa, en África, tienen significados diferentes, diferentes problemas sociales diferentes asociados a la palabra desaparecido. Claro, lo que está claro es que estamos hablando de una tragedia humana que tiene un impacto tremendo en familias, como también en toda la comunidad y el país. Por esta razón es importante entender el concepto, la idea de personas desaparecidas. La mayor parte de las personas buscan a personas desaparecidas, sobre todo cuando hay niños pequeños acaparra toda la atención de fuerzas del orden y de los medios de comunicación. Pero el problema es mucho más grande. Los desaparecidos no son solamente niños, involucra a todo el mundo. Hay algunos mitos que se esconden detrás de la búsqueda de personas desaparecidas. La idea de que uno tiene que esperar 24 horas antes de reportar a alguien desaparecido es algo que a veces es visible cuando uno mira películas, pero desgraciadamente también es una idea muy popular en la vida verdadera. Cuando se va a reportar a una persona desaparecida, la policía le dice que tienen que esperar 24 o 48 horas. Y esto es un gran problema porque los primeros dos días, las primeras 48 horas son las horas doradas. Si se reporta inmediatamente lo sucedido, la búsqueda tiene que comenzar inmediatamente. Este es solamente uno de los muchos mitos que existen alrededor del fenómeno de las desapariciones. Otra que es bastante popular es que no se puede reportar a una persona desaparecida si uno no es familia. Esto no es cierto en absoluto. Cualquiera puede reportar a una persona desaparecida. Es más, se tiene que hacer si uno tiene suficiente material para decir que está desaparecido, aunque no sea familia. Estos problemas son muy frecuentes en todo el mundo. No es relacionados con un país particular. Es un problema general. Hoy quisiera enfocarme en las desapariciones en tres países. Estos países tienen reportes y oficinas que se ocupan de personas desaparecidas. Este es un reporte de Italia en cuanto a personas desaparecidas. Como pueden ver, tenemos todavía en Italia. Esto es del 2020. Ahora los números son mayores. Tenemos 65.000 personas desaparecidas en Italia desde 1974. Y tenemos una media de 70 personas que desaparecen todos los días. Normalmente, de estas 70 personas que desaparecen todos los días, dos son encontradas. Así que las fuerzas del orden las encuentran. Son números muy importantes y una situación muy delicada. Muchos son niños. La mayor parte son niños. En el Reino Unido los números son diferentes. Son menores que en Italia. Particularmente, el reporte de los desaparecidos es menor. El porcentaje de personas que se encuentran después desaparecidos es más alto. Y después tenemos los números del 2020 de los Estados Unidos, donde vemos que hay un pico, que hay un pico en el 94-96 relacionado. relacionado con desaparecidos. Y ahorita mismo se ha reducido drásticamente ese número. Se ha ido reduciendo. Otra diferencia que he encontrado entre estos tres informaciones, tres tipos de información, es el reporte estadístico. Este es el ejemplo de Italia, donde tenemos la diferencia entre mujeres y hombres, no relacionado con el género, sino con el sexo. También marcan si son italianos o extranjeros. Y la edad, que está dividida en tres, menos de 18, no, menos, más de 8 y más de 65. Como se puede ver, esto es contrario, porque no te da demasiada información. Te dice que si son italianos o no italianos, más que todo masculinos. Esto es un punto contrario que existe en la información italiana. En el Reino Unido, las estadísticas son diferentes. Tienen femenino, masculino y transgénero. Y tenemos diferentes grupos étnicos, blancos, negros, asiáticos, chinos, japoneses y otros. No son las mejores opciones para enseñar las estadísticas. Y estas son las, como se muestran las estadísticas en los Estados Unidos. También tenemos diferentes grupos étnicos, blancos, negros, indios, asiáticos, edades, menos de 21, femenino, masculino. Y aquí llegamos a una parte bastante delicada, las razones por las que en Italia tenemos este número tan alto de desapariciones. Las razones de las desapariciones cuando se reporta una persona desaparecida, en la mayor parte de los casos. Ok. Los reportes son voluntarios. Una persona decide desaparecer autónomamente. No se entendió. Si tú pones que la desaparición fue por voluntad autónoma, no se entiende semánticamente las razones de la desaparición. como se ve en el caso de Reino Unido, la desaparición voluntaria no se reporta. Las razones primarias para desaparecer son motivos mentales, razones mentales, relaciones interfamiliares, el abuso de alcohol y drogas y nunca, nunca es una desaparición voluntaria. Eso es imposible. por esta razón es que tenemos todavía este número tan alto, 600,000 personas todavía desaparecidas por esta razón. hay muchas personas que llevan mucho tiempo desaparecidos. También en los Estados Unidos que también hay muchos, un número muy alto de personas que todavía están desaparecidas desde hace mucho tiempo. ¿Qué un número un análisis final entre estos tres países entre los cuerpos no identificados entre estos tres países muchas veces están relacionados con las migraciones o escenarios diferentes en Italia son mil personas todos los años que no cuerpos no identificados en Gran Bretaña también tenemos un número elevado de cuerpos no identificados aquí aquí también está relacionado con las migraciones a través del canal de la manga entre Inglaterra y Francia aquí también hay más o menos mil cuerpos no identificados y también relacionado con las migraciones este tipo de porcentajes explica la duración de de las personas desaparecidas las personas hay un porcentaje más alto de personas encontradas dentro de las 24 horas esto tiene que ver con el mito de que uno tiene que esperar 24 horas para reportarlos no es cierto hay hay una hay un porcentaje más alto cuando se comienza antes como como reportado por el cuerpo de policía de Gran Bretaña el los principales encargados de la búsqueda son los cuerpos de policía que son los que encuentran resuelven los casos y hablando de conocimiento profundo la arqueología forense ayuda en estos escenarios la la arqueología forense está reconocida como una disciplina interdisciplinaria entre entre sí disciplinas diferentes arqueológicas y que ayudan a analizar el terreno de búsqueda esto está reconocido internacionalmente por todos en particular en italia hemos definido oficialmente la la persona criminalista como un experto en geo arqueología forense vimos presentado por Inés el concepto el concepto de el análisis por por redes de información se necesita recoger el mayor número de información posible de todos los involucrados en un modo donde no se destruyan y comenzar las excavaciones recolectando las evidencias antes gradualmente si no se recolectan recogen las informaciones gradualmente no se llega a buenos resultados una de los datos de informaciones una de las herramientas que se tienen son las imágenes satelitales multispectrales como saben todo el mundo y todas las cosas vegetación animales personas tienen una firma espectral específica la firma espectral es son unas ondas que se pueden identificar cuerpos y todo tipo de cosas en la tierra si uno puede obtener esta imagen multispectral uno puede encontrar puntos donde se supone que hay cuerpos o trato de ir rápido pero me toca parar para la traducción este es un ejemplo no quiero ir en detalles sobre la desaparición aquí se desapareció una madre con un hijo las aquí pasó en italia las fuerzas del orden no lograron encontrarlos hasta varios días después este es un ejemplo de cómo puede ayudar el uso de imágenes satelitares multispectrales imágenes satelitales recogen imágenes diarias todos los días de la misma zona todos los días se puede ver las diferencias en una misma zona aquí vemos donde está un cuerpo se pudo ver con una imagen multispectral otra herramienta que se usa es la NDVI que usa que usa las diferencias las diferencias en vegetación en el campo y se pueden detectar cuerpos en la superficie de la tierra este es un caso específico en el verano de 2015 ahí donde está el círculo se ve se ve donde algo pasó su siguiente mente se excavó y se encontró el cuerpo usando un radar de terreno similar al NDVI se usa también la herramienta NDVI que analiza los cuerpos de agua a través de satélites imágenes satelitares este es el caso de una persona anciana que desapareció en un canal con con esta herramienta se encontraron cuatro diferentes lugares donde habían anomalías en el agua ahí se podía entender que que habían cosas en el agua que no eran puntos donde había algo que no era agua otro caso en Gran Bretaña que tiene que ver con el agua este fue el lugar donde se encontró la persona desaparecida la última metodología que usamos es locus operandi que se parece mucho al modus operandi es básicamente se relaciona con la búsqueda de personas desaparecidas por diferentes motivos hemos tenido varios casos resueltos con este método en Italia se usa básicamente la geometría computacional para buscar la persona desaparecida se hacen preguntas precisas a las personas relacionadas con el desaparecido para entender dónde ha podido estar este es su modo para que ayuda a encontrar los cuerpos muchos muchas veces el cuerpo de policía no estuvo convencido de la utilidad de esta herramienta y aunque este método tiene un 95% de éxito creo que con esto he terminado aquí les presento unos casos de de la mafia cierro con con esta slide que nos ayuda a entender el fenómeno de desaparecidos donde se debería usar una procedura estándar uniforme y todo el mundo tiene que estar preparado y con con una mente abierta para para afrontar el fenómeno de desapariciones las cuatro palabras guías son la protección la provisión la participación la prevención de Gracias por ver el video.